Juan, ¿cómo estuvo el entrenamiento de hoy? ¿Estás en condiciones de repetir el equipo para el lunes que viene? Mirá, no, hicimos un trabajo tranquilo porque ayer tuvimos doble turno, el estado de campo un poquito pesado, entonces no trabajamos mucho. Sí, mañana vamos a trabajar nuevamente un poquito y ahí vamos a confirmar el equipo. Puede haber alguna variante, es decir, estamos viendo las opciones y mañana vamos a resolver. ¿Dentro de esas variantes puede estar Geofgesian, está recuperado o no lo vas a poder contar? Y muy poco, él jugó solamente 15 minutos de fútbol hoy y medio difícil, medio difícil. Juan, ¿puede ser que lo hayas probado ayer a Enzo Cabrera como posibilidad? Sí, sí, hoy trabajó también, trabajó él, trabajó Mauro, trabajó Leal, hicimos un trabajo general hoy también para ver la formación, el banco suplente, bueno, y el estado general de todos. ¿Lo pensás como una opción? Y en ese caso de que lo pienses como una opción, ¿cómo lo pensás dentro de la cancha? Tal vez como jugó en el segundo tiempo... Es delantero él, Cabrera, Enzo es delantero. Digo, acompañado por Luis... Luis, por Mauro, hemos trabajado todas las opciones, Figueroa en otro sector, Fertoli, Torres, para que todos sepamos de la manera que vamos a jugar, si le toca jugar o le toca ir a la banca, todos tengan conocimiento de la forma que vamos a encarar el partido. ¿Cómo ha sido esta semana? Te notábamos, dentro de todo, conforme por el juego, no claramente por el resultado, pero ¿cómo ha sido esta semana de trabajo? ¿O cómo va a ser? También pensando en lo que queda en el lunes. Buena, la verdad que buena. Tranquila, normal, desde el punto de vista del trabajo, de la metodología, normal, no hay ningún problema. Bueno, recuperándose Mauro, también acelerando lo de Brian, pero buena, buena la semana. Es decir, haciendo hincapié en que de pronto un mal resultado no nos tiene que modificar el recorrido de lo que estamos buscando. Juan, decías recién que pensás, que probaste a Enzo Cabrera, mejor dicho, y lo tenés en cuenta para el partido, pero estaba citado para hacer sparring del seleccionado el mismo lunes. Él va a viajar el martes, el martes. Ah, entonces lo tenés en cuenta. Sí, sí, no, él va a estar con nosotros el día lunes. Pensando en el partido que viene, ¿qué es lo que tendría que cambiar con respecto al partido con la NUS? Lo que tenemos que modificar, más allá del partido con la NUS, con Olimpo mismo y otro partido, es tratar de terminar las jugadas, tener más definición, es decir, buscar ser más efectivo. Eso es lo que tenemos que mejorar. Ser efectivos en terminar la jugada y obviamente por decantación debería terminar en gol. Eso es lo que tenemos que mejorar. En la conferencia de prensa pasada decías que a los jugadores les faltaba ganar confianza en sí mismos. ¿Se está logrando eso? ¿Lo estás viendo en los jugadores? Sí, sí, es decir, aparte recalcar la predisposición, recalcar la actitud, es decir, que la NUS no te haya pateado el arco es un síntoma de actitud, un síntoma de predisposición, un síntoma de compromiso, un síntoma de confianza que se puede. Lo que hay que agregarle a todo eso que estoy mencionando es mejorar el tema del gol, de hacer goles, de terminar la jugada de otra manera. Y vamos a insistir y vamos a buscar el camino para que eso pase. ¿Todavía no ha podido hacer un balance del funcionamiento, del rendimiento de los refuerzos? Lo que pasa es que fue todo cambiante desde el inicio, hablemos de finales de julio o principio de agosto, a la actualidad fue todo cambiante. Comenzamos con que de pronto, hablando de línea de fondo hacia adelante, lo de Danilo que iba a estar y no está, por diferentes que ustedes saben, lo de Sarfino que vino y se fue, pensando en una supuesta incorporación en él, en lo que pensábamos. La lesión de Brian, el primer amistoso con Tallere, que ya después no estuvo 10 puntos y después se resintió. Lo de Mauro, que solamente jugó un partido o dos partidos contando la copa. Es decir, lo de Joel Amoroso, pensado de una determinada forma y dentro del camino mismo, dentro del torneo, tuvimos que no improvisar, pero sí aparece la figura de Joaquín Torres, que fue una aparición muy buena. Y dentro de todo ese movimiento aparece Enzo Cabrera también. Entonces, hemos ido primero buscando soluciones a través de los inconvenientes que tuvimos y el grupo lo ha resuelto bien, el grupo ha resuelto bien todo su inconveniente y tal vez no se ve reflejado esa resolución en el resultado, que es lo que debería haber pasado, tener dos o tres puntos más, entonces la situación hoy sería mucho más tranquila. Juan, ¿qué tipo de partido esperás para el lunes y qué tan parecido puede ser el último de Copa Argentina? Y viendo un poco el partido que fue con Banfi, el partido que jugó con Boca, el partido que jugó con Independiente, va a ser similar. Es un rival que no juega a esperar, no juega a contragolpear, es decir, propone por lo que hizo en el partido de ayer, en el partido con Independiente. Trata de proponer. Las características de sus jugadores indican eso. Así que más allá de algún recambio que pueda hacer el entrenador, la intención no va a variar, así que nosotros tenemos que estar preparados para eso y tratar de potenciar lo nuestro. Bueno, Juan, básicamente hacia lo que te referías, ¿qué es lo que vas a tener que tener cuidado de este Godoy Cruz que también, como decías, puede tener alguna modificación respecto de lo que pasó ayer con el resultado de la Copa Argentina? Y bueno, a ver, depende de la formación. Tener cuidado, si juega Jiménez, tenemos que tener cuidado que Jiménez no tenga el manejo del balón que tuvo ayer, que estuvo en otros partidos. Si juega Correa y García es una situación diferente si juega Ramis y García o si juega Correa y Garro. Nosotros, bueno, hemos pensado todas esas cosas. Lo importante siempre es divirtuarla, ¿no es cierto? No creo que haya demasiado variante en la línea de fondo del rival. Es potenciar lo nuestro. Siempre para que te vaya bien, lo nuestro tiene que estar superior al rival. Y bueno, eso vamos a intentar hacer el día lunes. Juan, coincidís que han perdido puntos quizás por errores individuales, puntuales, y no tanto por el juego del equipo, porque en las tres derrotas el rival no los ha superado. Y si estás trabajando eso. Lo que es difícil suplantar es cuando tenés errores colectivos. Y eso no ha pasado, haciendo referencia de mitad de cancha hacia nuestro arco. Cuando tenés errores colectivos, tal vez si se elongan en el tiempo, por ahí es difícil y los errores individuales son fáciles. Son fáciles porque se habla, se trabaja, los jugadores son inteligentes, lo asimilan rápido. Y después, si lo que tenemos que mejorar a nivel individual y colectivo, eso es lo que venimos hablando. Tratar de terminar mejor la jugada, ser un poco más eficaz. Todo lo bueno que hacemos, volcarlo en eficacia. Pero cuando tenés inconveniente colectivo, a veces, si se elongan en el tiempo, es complicado. Nosotros no lo hemos tenido todavía eso. Juan, se está resolviendo por estas horas, en este momento, el tema de Joel Amoroso. ¿Qué sensación te queda con todo eso, con lo que ha pasado? Perdiste un jugador, vos recién lo marcabas. ¿Podías haber incorporado otro? Si se daba otra situación, porque Nico Silva estaba atado de la mano a la posibilidad de que se vaya Joel. ¿Qué sensación te queda? Bueno, la sensación que me queda es que la aparición de Joaquín, que un jugador que a lo mejor iba a ser prestado, o la intención, entonces, y hoy es un jugador importante. Me alegra por esa aparición. Y después yo hablé con Joel y me puso mal en su momento, y hablando con él, decía, ¿por qué a él y por qué a Víctor la situación? Entonces, es entendible, desde el punto de vista del ser humano, la bronca de Joel, que le pase a él y no le pasó a otro compañero de los tantos que habían involucrado en esa situación. Y por eso seguramente Joel y la gente que lo asesora recomendó tomar una determinación. También hablamos que él tenía ganas de quedarse, pero bueno, a veces la bronca hace tomar decisiones diferentes. Juan, ante Lanús tuvieron varias chances de tiros libres cerca del área. Los ejecutó todos Víctor Figueroa. Eso es algo que dejás que lo decía el jugador. Digo porque Leal llegó con credenciales desde ese punto de vista. Tiene varios goles y no tuvo ninguna chance. Sí, es verdad. Hizo goles en Paraguay, pero de una distancia a lo mejor de 25 a 30 metros. Los tiros libres lo tuvimos la mayoría cerca del área. Y en esa posición siempre entrenó Víctor, Brian y Joaquín, que son los, entre comillas, los jugadores que están jugando y que de pronto entrenaron en esa posición. Y lo vamos a trabajar y lo vamos a entrenar para que haya posibilidades de amplitud en la ejecución. Eso lo vamos a trabajar seguramente. Juan, hablabas con el colega de la aparición de Joaquín. Y te pregunto, en el último partido aparecieron 9 en la lista de concentrados, 9 juveniles. ¿Esperabas esto cuando arrancó el torneo? ¿Tenés que recurrir tanto a ellos? ¿O creías que iba a ser algo más paulatino tal vez? A veces es paulatino. Como proyección o como proyecto, generalmente es paulatino. Lo que pasa es que lo que mencionaba, no contemplamos la lesión de Brian, la lesión de Mauro. Entonces ya ahí tenés dos jugadores que estaban pensados dentro del proyecto deportivo inmediato. Lo bueno es que ingresó Brian Rivero también en el equipo y estuvo bien. Lo bueno es que respondan, que estén a la altura de la institución y de la competencia. Si eso sigue pasando, vamos por buen camino. Pero tiene que ir acompañado de resultados positivos para que ellos, yo siempre digo que se la crean, para que sientan esa creencia que pueden jugar en primera división y pueden jugar lo mismo que en reserva, en quinta y así sucesivamente en el tiempo. ¡Gracias!